¿Qué es la asamblea? Es un sector importante, mayoritario, que están por una agencia eventual. Ajá. Temporarios, digamos. Temporarios, una agencia de trabajo eventual, pero tiene una antigüedad de 10 años. Ah, los trabajadores tienen 10 años de antigüedad, figuran como empleados temporarios, tomados por una agencia de empleo. Exacto. Y esto, a las claras, es una irregularidad. Es un fraude laboral. Nosotros, desde que asumimos el 7 de julio, dijimos que íbamos a trabajar enérgicamente para conseguir beneficios para los afiliados, mejorar nuestra obra social y que los empleadores cumplan con el convenio colectivo de trabajo. En este caso, bueno, como te decía recién, es un fraude laboral lo que está haciendo la empresa. Inclusive hay maltrato también hacia los trabajadores. Nosotros nos hicimos presentes ese día que habíamos solicitado la autorización para la asamblea. Y no nos autorizaron, nos retiramos y después mandamos otra nota dirigida a la empresa cerradora de la iluminación y también a la agencia de trabajos eventuales. La empresa nos responde con un mail diciéndonos que nos recibía agradablemente para tener la asamblea con el personal de desarrollo de la iluminación, pero con los eventuales no. Que pidamos una nota, hagamos una nota dirigida a las autoridades de la agencia y que ellos iban a decidir el día, la hora y el lugar que nos daban. Bueno, lo que hicimos nosotros, saludamos, nos retiramos y hicimos una denuncia del Ministerio de Trabajo de la Nación.